Por vez primera, en la ciudad de Sibalche, el poeta Juan Silverio Camal Sia, en coordinación con diversas escuelas de danza, realizaron un evento para resaltar las tradiciones por el Día de Muertos, con la Marcha de las Ánimas y el altar maya más grande del Camino Real, con una altura de 15 pisos. Esta actividad inició con la Marcha de las Ánimas, donde las personas caminaron con velas encendidas y disfrazadas de calaveras, que partió del barrio de San Roque y culminó en el centro de la ciudad, en donde las diversas escuelas de danza representaron diversas leyendas, como la de los aluches y la llorona. En dicho evento se presentó el conocido escritor de la Junta Municipal de Bécal, quien expresó unas calaveritas a las autoridades presentes, así como al gobernador del Estado y al presidente de la República. Telemar Noticias.